Buenas. Os voy a explicar la leyenda de los amantes de Teruel. Érase una vez hace mucho, mucho tiempo en la Edad Media. La Edad Media es cuando había castillos, cuando había castillos, caballeros, caballeros. En el siglo XIII, que son los años 1200, lo que sea, en Teruel. Teruel está aquí. Había una chica, Isabel, y un chico, Diego. Y Isabel tenía mucho dinero. Isabel era hija de su padre y su madre. Y tenía su hija Isabel. Y sus padres eran mercaderes. Mercaderes quiere decir que envían mercancías, ¿no? Con un caballo. Mercancías, mercancías. Y las envían, las compran, las venden y pueden ganar mucho dinero. Pero Diego era pobre. Diego no tenía dinero. Era pobre. No, no tenía dinero. Siquiera tenía dinero para comer pato. No tenía dinero para comer pato. Imagínate. Isabel y Diego se conocieron en el mercado. Se conocieron y se enamoraron. Se enamoraron. Y Isabel y Diego se querían casar. Tan 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 de Isabel no le gustaba a Diego porque no tenía dinero. Entonces Diego dijo Isabel, espérate, espérate cinco años. Esto es un año, pues cinco años. Cinco años espera. Isabel dijo vale, yo me espero cinco años. Y Diego se fue para pelear con los moros. Los moros es otra palabra para los árabes. Los árabes que entraron a España e invadieron toda España. Y Diego se fue a luchar contra contra los árabes. Y empezó a pasar el tiempo. Pasó mucho, mucho tiempo. Ya quedaba poco para los cinco años. Y Isabel ya no podía esperar y se casó con otro hombre. Otro hombre. Y Isabel y el otro hombre se casaron y ese mismo día, un día, no sé, un domingo, se casaron. Y ese mismo día, Diego volvió. Diego volvió y tenía mucho dinero. Tenía dinero. Pero Isabel ya estaba casada. Isabel estaba en su casa, en su casa, con su marido y Isabel. Estaban durmiendo. Y Diego fue a hablar con Isabel. Isabel, Isabel, ven, ven. Isabel, dame un beso. Y Isabel dijo, no, 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 no. Yo estoy, estoy casada. Yo no puedo, no puedo darte un beso. Y Diego le dijo, dame un beso que si no, si no me muero. Isabel dijo, no, 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 no. Y Diego, y se murió. Diego se murió. Entonces Isabel fue a buscar a su marido, el marido, lo fue a buscar. Marido, marido, ven, ven, ven. Mira, 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 que se ha muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha muerto? Se ha muerto porque yo no lo he besado. Mujer, bésalo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo besas? Es un beso, un beso pequeñito y así no se muere. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo besas? Y Isabel dijo, es que yo estoy casada contigo, soy muy fiel. Y el marido dijo, ah, muy bien, muy bien. Eres muy buena, muy buena chica. Eres muy buena chica, muy fiel. Entonces a Diego se lo llevaron a una iglesia. Se lo llevaron a una iglesia y estaba Diego aquí. Entonces Isabel se empezó a acordar hace mucho, mucho tiempo cuánto quería a Diego y decidió ir a verlo. Fue a verlo a la iglesia y decidió darle un beso. Porque antes no le había dado un beso, pues ahora sí, le voy a dar un beso. Y cogió el muerto, lo cogió y le dio un beso, y le dio un beso tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que se murió. Entonces la iglesia decidieron enterrarlos, enterrarlos los dos juntos, Isabel y Diego, juntos en la misma tumba. Y este es el final, el final de la leyenda de los amantes, los amantes de Teruel. Venga, hasta luego.